El cambio climático es una realidad que nos toca a todos. Me toca a mí, a mí. Nos toca a todos. El cambio climático nos toca porque nos afecta. Y nos toca porque está en nuestras manos hacer algo. Y en conjunto debemos implementar soluciones para frenarlo y adaptarnos a él. Porque México es uno de los países más vulnerables debido a su posición geográfica y su situación ambiental, social y económica. La ganadería sustentable frena el cambio climático. Somos parte de uno de los subproyectos del C6 de Cuencas Costeras. Trabajamos con la partícula más chiquita. Que son las abejas nativas. Y bueno, su relación que tienen con la conservación de bosques y sielvas. Por eso, nuestro país está comprometido con los esfuerzos a nivel global para frenarlo y adaptarnos a él. Fuimos el segundo país en tener una Ley General de Cambio Climático que estableció la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en 2013. Hoy se están implementando soluciones entre los diversos sectores para disminuir nuestras emisiones y fortalecer nuestras comunidades, ecosistemas e infraestructura. Y ante el Acuerdo de París, establecimos nuestras metas para el 2030. Disminuir en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en un 51% las de carbono negro. Generar cerca de la mitad de nuestra energía a partir de fuentes limpias. Esta tecnología básicamente consiste en una serie de superficies reflectoras que las llamamos helióstatos, que siguen al sol. Estas tecnologías se apliquen en procesos industriales para hacer las transformaciones de la materia. Reducir la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático. En la construcción de los palafitos es un resguardo. Anteriormente con todas las inundaciones que se han venido dando en nuestras comunidades y a raíz de que están estos palafitos ya nos sentimos más protegidos. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas. Trabajar en la recuperación del arrecife es tratar de adaptarnos al cambio climático, a tratar de incrementar el potencial de recuperación de los arrecifes. Impulsar la transformación hacia ciudades sustentables con eficiencia energética y menos emisiones. Ampliar y mejorar el transporte público y modernizar el parque vehicular. Alcanzar la tasa cero de deforestación y generar alertas tempranas de prevención ante eventos climáticos extremos. El cambio climático nos toca a todos. Actuando juntos, sociedad, empresas y gobierno, podemos lograr un mejor futuro. Cambio yo, cambias tú, cambia todo. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Semarnat. Gobierno de la República.